Tú y yo nos tenemos que encontrar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Ay, te acaso relajé, te alabas, te abra tu actitud Que tú vives conmigo, te hagas un motivo, pa' ver que no hay Te quiero, te acaso relajé, te alabas, te abra tu actitud Que tú vives conmigo, te hagas un motivo, pa' ver que no hay Te quiero, te acaso relajé, te acaso relajé Te quiero, te acaso relajé, te acaso relajé, te acaso relajé Te quiero, te avas, te acaso relajé, te alabas